Ya me canso de llorar y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida Con quien me llena Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo Por irlo a buscar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas ¡Gracias! ¡Gracias!